Te traemos aplicaciones que te van a ayudar a mejorar tu experiencia en Windows 10, el primer paso es ir a la tienda. Nuestra primera aplicación es FlipWords, como ya la tengo descargada le haré ignorarme. Para ti te tiene que salir la opción de descargar. FlipWords es una aplicación donde reúne todas las noticias del mundo en un solo lugar, de las diferentes fuentes. Aquí le gustan los deportes, que saldrán las últimas noticias y las más relevantes. Para regresar al menú principal solo le tienes que dar clic a la flecha, pero si a ti te gusta el cine. También hay noticias de todo el mundo. Solamente al darle clic, te llevará las noticias principales. Esto muestra una aplicación que se llama Hyper for YouTube. Aquí ingresas con tu cuenta de Gmail. Esta aplicación tiene las mismas opciones que la página web, pero no tiene necesidad de ver los anuncios. Seleccionaremos uno. Y aquí tenemos la barra donde están las otras opciones. Volumen, Calidad. Y saldrán todas las opciones donde podrás conseguir la canción. Y también las redes sociales de la banda. Si le das clic en Relacionado, te saldrán las otras canciones de la banda. Si regresas al menú principal, la canción se va a la esquina inferior derecha. Y pasa a un segundo plano. Espero que estas aplicaciones te ayuden a mejorar tu experiencia en Windows 10. Gracias. 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 blessed cardi.